Es como los evangelios, ¿verdad? Muy buenos días, muchísimas gracias por estar aquí, por supuesto, con mis regidores, TAPEF Tapia, que es el que nos acompaña en representación del Cabildo siempre en las reuniones que tenemos con ustedes en Seguridad y los mandos medios y superiores. Por supuesto, a mi gran amigo Félix Tonella, que siempre ha estado muy dispuesto a apoyarnos como presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, a los distinguidos funcionarios del Gobierno Municipal. Manuel, muchísimas gracias por acompañarnos y aprovecho para expresar esa coordinación que hemos llevado a cabo tanto el Gobierno del Estado, con la Federación, como nosotros como Gobierno Municipal. Y en gran parte a eso se debe, pues, en que en el Mocillo vivamos en un ambiente de ciudad tranquilo. De igual manera agradezco, ¿no?, a ti, Alejandra, por tus palabras. ¿Te pusiste nerviosa? Un poquito. Pero es más fácil para ti andar allá con el charro en los operativos que estábamos dando por el micrófono, ¿no? A mí me pasa al revés. Entonces, pues, de veras, a Carlos Huerta, a todos ustedes, los elementos aquí de policía, preventivo y tránsito que están aquí presentes. De veras, hago también extensiva la felicitación, charro, a todo el equipo del Grupo CERP, que me informa, Carlos Huerta, que ya están en capacitación, 20 elementos adicionales para que se puedan incorporar con ustedes. Siempre yo lo he notado cuando en la colonia nos solicitan, pues, que atendamos a algún especial por sus preocupaciones en términos de seguridad. Cuando les hablamos del operativo Alcón, donde participa el Grupo CERP y los diferentes elementos nuestros, también de seguridad pública, pues, a gente le da tranquilidad y se ven los resultados. Entonces, yo quiero expresarles mi reconocimiento por el trabajo que han hecho ustedes como CERP y los mismos, los diferentes elementos de seguridad pública, tanto preventiva como de tránsito. Ahora, con estas obras que hemos venido llevando a cabo en Arcosillo desde el inicio de nuestra administración, pues, ha sido muy importante el trabajo que ha hecho el Departamento de Tránsito para poder ayudar al desarrollo urbano a que el tráfico no se desquice tanto. Entonces, pues, por una parte expresarles nuestro reconocimiento, agradecimiento, pero por otro, también motivarlos a que sigamos siempre con esa convicción y al pato, como lo decía el ingeniero Traín, para servir a la ciudadanía. Lo he reiterado permanentemente que los hermosillenses y las hermosillenses confían plenamente en nosotros, en la Dirección de Seguridad Pública, para todos los eventos que se tienen de igual manera en sus colonias. Hace unas semanas estuvimos inaugurando la sexta subcomandancia, en la zona seis, la subcomandancia de San Bosco. Entonces, pues, todo eso, al igual que esta entrega que se hace hoy de equipamiento, forma parte de ese nivel de compromiso que tenemos como gobierno municipal con la ciudadanía. Por eso, pues, me da mucho gusto el tener la oportunidad de estar aquí con ustedes. Ya se avecina el operativo de Semana Santa. Creo que la próxima semana, con toda oportunidad, informaremos a la ciudadanía sobre qué es lo que estaremos llevando a cabo para ello. Y pues nada más nuevamente exhortarlos a que sigamos cumpliendo con esos principios de lealtad y compromiso que nos están exigiendo la ciudadanía aquí en nuestra capital. Muchas gracias, felicidades, y ahora sí, pues, les voy a saludar.